¿Qué te quiere? Está robando los vallos ¡Van a ti, Ronnie! ¡Feliz cumplanas! Ayer en la noche vi llorar una chica bonita Ella lo hizo por amor y se fue de mi lado Ayer en la noche vi llorar una chica bonita Ella lo hizo por amor y se fue de mi lado Yo me la acerqué y le pregunté Porque ella era niña hermosa y me la mía Y me contestó, lo hice por él Pues yo la amaba tanto y me entregué En ese hotel, en ese hotel Ahí fue donde esa niña se hizo mujer En ese hotel todo se acabó Ahí sus sueños de niña se terminó Y esta es la historia De una niña linda y pura Hasta que vino, vino un negro Y después le dijo Ahora me tocó a mí Ahora me tocó a mí ¡Volvete a mí! ¡Volvete a mí! ¡Volvete a mí! Entonces sí, yo me la escuché Y yo me la escuché Y me la escuché Y yo le pregunté Porque ella era niña hermosa Y me la vi Y me contestó Lo hice por él Pues yo la amaba tanto Y me entregué en ese hotel, en ese hotel, ahí fue donde esa niña se hizo mujer, en ese hotel todo se acabó, ahí su señoría se terminó. Aquí Michael, la viola canta, chaviría. ¡Viva, mi linda! Semichería del Guataraco, del mar a tu paladar, no hay más. Ahí vamos, ¿ah? Aquí en aquel, ¿dónde nos quisimos? En la pared se quedó, los bebidos de amor. Aquí en aquel, ¿dónde nos amamos? Entre las sabanas quedó, tu perfume. Entre las sabanas quedó, tu perfume. Ahí somos mañana. Jamás para olvidar, aquella noche de amor, no me prometiste, quererme para siempre. Jamás para olvidar, aquella noche de amor, no me prometiste, quererme para siempre. Ahí somos sauna. Oh, está con sed. Está con sed. Coño. Quédame para acá la noche. Yo no sé por qué te quiero tanto, y tú no me quieres nada. Seguramente es un capricho, una obsesión. Salud para Jano y su amor Cati, bueno Jano Y para todos los sacos largos Lleguito Micaela Lleguito Y el amor de su vida Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Yo no sé por qué te quiero tanto Y tú no me quieres nada Seguramente es un capricho Talera es una sesión Siete días de noche Siempre estoy pensando en ti, mi amor Y cuando estoy bien dormido Señor, que estás conmigo Y cuando estoy bien dormido Señor, que estás conmigo No te quiere, no te ama Si es tu camino Deja de olvidarla Con tu nuevo amor Seguramente es un capricho Talera es una sesión Seguramente es un capricho Talera es una sesión Seguramente es un capricho Seguramente es un capricho Más que fijo Buena Beli Feliz cumpleaños Yo no sé por qué te quiero tanto Y tú no me quieres nada Seguramente es un capricho Talera es una sesión Siete días de noche Siempre estoy pensando en ti, mi amor Y cuando estoy bien dormido Sueño que estás conmigo Y cuando estoy bien dormido Sueño que estás conmigo No te quiere, no te ama Sigue tu camino Deja de olvidarla Con tu nuevo amor Seguramente es un capricho Talera es una sesión Seguramente es un capricho Talera es una sesión ¡Gracias! 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 Feliz cumpleaños, Benny Seguimos con la canción de...